Google quiere emular a Apple con tiendas propias y productos rompedores. Si hay una marca que ha conseguido romper moldes en el mundo de la tecnología, esa es Apple. Parte del secreto de su éxito ha estado en el control total de los productos, en diseños revolucionarios y en una agresiva campaña de marca. La compañía de la manzana diseña sus aparatos en su totalidad, desde la interfaz hasta el aparato físicamente hablando. A este control se unen también las tiendas de Apple, especializadas en vender sus productos. El resto de marcas están empezando a intentar copiar ese modelo. Microsoft ha comenzado a fabricar su propio hardware, con la tableta Surface como buque insignia, y también ha iniciado la apertura de su propia red de tiendas en Estados Unidos. A este carro también se ha querido subir Google. Después de lanzarse a la fabricación con la compra de Motorola, también estaría pensando en abrir su propia red de tiendas, según un documento destapado por la prensa estadounidense. En el buscador, el debate estaría girando sobre si estos comercios deben centrarse en Motorola o tratar de manera igualitaria a todos los fabricantes que utilizan Android. En cualquier caso, Google va un paso más allá, y también está dando sus pasos en un terreno que hasta ahora ha sido la principal ventaja de Apple, los diseños rompedores. Entra en www.guiasamarillaspress.es y encontrarás con más detalles el proyecto y los productos estrellas que promocionaría Google.